Un chip es una pastillita de un material especial que mezcla plástico y metal y en la cual se pueden hacer circuitos distintos. El chip es como una casita que tiene un terreno en el cual se construye y los circuitos son como las paredes, cuadros y adornos que se le ponen a esa casa. Finalmente, cuando está lista la construcción, a ese chip lo vas a juntar con otros chips para hacer una urbanización y así generar grandes adelantos tecnológicos. Adelantos que en su interior tendrán tantos chips que parecen como una ciudad, pero pequeñita, como lo vemos cuando destapamos los celulares, equipos de sonido y hasta los carros.